Hoy salí a la vida, a rondar la avenida, a rondar, a luchar, a ganarme en la esquina, en el Raval. Este es un barrio en efecto, un árbol original, no me digas que no, no me digas que no hay que luchar. Estaban luchando por el mismo tema, la recuperación de nuestros valores, de nuestros papeles, de nuestra identidad y también de nuestro tiempo. Porque la gente vive, vive trabajando, no hay manera que tengamos un espacio de amor y de libertad. En el año 2011 nos constituimos como un sindicato desde una estrategia política porque estamos convencidas que todas las personas que emigramos, todas las mujeres que emigramos, tenemos agencia y tenemos capacidades de cambio y que la colectividad muchas veces es la respuesta. Que la organización en estos momentos críticos de crisis, en todos los niveles que estamos viviendo, la colectividad es la respuesta, la unión y la formación sindical feminista también es la respuesta. Porque hay que derivar los estereotipos también que nos dicen que los sindicatos son de hombres, son para blancos, son para burgueses o son para algunos también. Nosotras somos mujeres autoorganizadas desde las bases, feministas todas y sindicalistas también. Primeramente, somos un grupo de personas inmigrantes sin papeles que estamos buscando lograr formalizarnos en este país, legalizarnos en este país y gracias al espacio del inmigrante ubicado en el Raval, para que continuemos con esto, buscando, como les repito, la igualdad de derechos como humanos, como mujeres. No exigir sin dar nada a cambio. Somos un grupo de personas que queremos hacer un trabajo desde abajo, ser autogestionarios para poder seguir apoyándonos mutuamente. Después de mujeres que ayudándonos mutuamente, todas, y gracias a la unión que hemos tenido entre todas, hemos salido un poquito adelante.